Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Ay, clásico! ¡Qué nervioso estoy! Es que no me puedo ni tener sentado un rato de nervioso que estoy ¿Qué os iba a decir? Xavi ha sorprendido con la alineación, sin Dani Alves con Araujo de lateral y Dembélé arriba en vez de Adama En Madrid, ante la ausencia de Benzema, sale a Marrategui, yo creo que va a proponer un partido donde va a esperar al Barça y va a aprovechar las contras, por eso ha sacado cuatro centrocampistas y dos puntas rápido como Benicius y Rodrigo Y ya está, estoy nervioso, espero ganar porque es un clásico pero si es verdad que ten en cuenta que no, en cuanto a la clasificación nos importa ganar a los que están por detrás porque el Madrid se ha ido ya Hay que ser realista, es muy complicado la liga Y ya está, qué nervioso estoy Hay que ganar, hay que jugar bien y sobre todo hay que competir Y ya está, vamos a darle Soy David Mínguez y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra agenda de hoy es la reacción del Madrid-Barça ¡Al clásico! ¡Qué nervioso! Nada más empezar Militao tío, no me da tiempo ni a presentar la primera parte Vaya hostia Lo que te va a encender la cámara ha sido, Maxo Eso es amarilla, tío Eso es amarilla Muy bien la presión, muy bien la presión, eso es importante No dejar Madrid que salga cómodo Porque si no nos montan una contra y nos lían, tío ¡Qué bien! Vamos, 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 Ferran, Ferran, llenas Y esto que es lo del marketing muy bien, lo de las camisetas, tío Pero un Madrid-Barça se tiene que jugar de blanco y azulgrana No se puede jugar de amarillo y de negro No me digáis O sea, ponedme en los comentarios si estáis de acuerdo Un Madrid-Barça que tiene que jugar con la primera equipación de cada uno, tío Que vale que la nuestra sea muy fea Pero hay que jugar con la primera, tío Y es muy importante la baja de Benzema, tío Que siempre nos mete gol Benzema No sé cómo lo hace, pero siempre nos mete gol Y no lo tienen hoy ¡Qué pena! Cuidado Valverde, cuidado Valverde, cuidado Cuidado el Madrid corriendo Valverde va a ser importante las conducciones, eh Para el Madrid La primera de Madrid, eh, cuidado Cuidado la primera de Madrid Va a ser así O sea, es muy importante Valverde las conducciones Y Vinicius y Rodrigo son muy rápidos Es que Valverde es que es físico puro, tío No puede hacer daño, eh, corriendo Vinicius contra Araujo Bien, Araujo Nada, nada, arriba, amigo Arriba Nada, nada, nada Nada, nada Cómo le gusta el suelo a Vinicius, tío Un poco corre calles está siendo el partido, eh Los primeros seis minutos Cuidado ¡Qué bien Ter Stegen! ¡Qué bien Ter Stegen! ¡Qué bien Ter Stegen! ¡Hostias! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué parada de Ter Stegen! ¡Fua! No estamos teniendo todavía el control del partido, eh Se está jugando a lo que quiere el Madrid de momento ¡Bien, bien! ¡Cuidado de Belé, no te líes ahí! ¡No te líes ahí de Belé! ¡No te líes ahí! ¡No te líes ahí! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡De Belé! ¡No te líes! ¡Que tenías a tres del Madrid! ¡Hostia! Venga Ahora hay que dar cuatro o cinco pases tranquilos, tío Tranquilos Acá está el Madrid ya Bajarle el humo al Madrid Un poquito Bajarla ahí Hay que quitarle el balón al Madrid, tío Es que lo está teniendo el Madrid ¡Corre Ferran! ¡Qué bueno! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No falles eso! ¡No falles eso! ¡No falles eso! ¡Por Dios! ¡No puedes fallar eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jurtúa! ¡Qué pesado! ¡No! ¡No podemos fallar eso! ¡No! 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 El segundo ha sido un paladón Pero el primero no se puede fallar ¡Ese no lo ha podido fallar! ¡Joder! El corre calle le beneficia al Madrid Hay que parar el partido Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado Es que vaya fallos de goguillar, tío Es que se ha tirado las manos Y luego el otro es un paladón de Courtois ¡Dembele! ¡No te liés tanto, tío! ¡Coño! ¡Qué pesado! Ya sí que estamos dominando Ahora que estamos en el 17 Ya tenemos por lo menos la posición Y que estamos jugando en el campo del Madrid Hemos dado la vuelta en ese sentido al partido ¡Ay, Ferran! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Ferran! ¡Qué pena! ¡Ahí ya pasa a Pedri, tío! ¡Ahí de primeras! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien a Bovellán, ¿eh? ¡Esa! ¡Eh! ¡Cómo está flotando ahí! ¡Moviendose! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Qué bien lo ha hecho! ¿Quién ha sido? La defensa Vaya pase, ¿eh? De Pedri también Pero que bien lo ha defendido No sé si ha sido Milita o Álava Que bien lo ha defendido al suelo, tío ¡Oh! Que lleve 10 pases Modric En el minuto 26 Dice mucho Para mí el error de Ancelotti De ponerlo tan arriba O que no está tocando la pelota, tío Moritz Pues Moritz Modric Tiene que jugar con la pelota Y crear a partir de ahí Yo creo que es un error de Ancelotti eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Bovellar! ¡Vamos! 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 La primera jugada que hace bien Dembélé La primera jugada que hace bien Dembélé en todo el partido ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está Bovellar? Es que todos los partidos mete gol ¡Hostias! ¡Vamos! A ver ahora cómo reacciona el Madrid al gol ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Otra Bovellar! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Que ahora está mal el Madrid! ¡Hay que seguir! ¡Hay que meter el segundo, tío! ¡Que ahora está mal el Madrid! ¡Vamos! ¡Cuidado a la contra! ¡Cuidado a la contra! ¡Cuidado a la contra! ¡Vale! 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 ¡Ojo! 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 ¡Que hay dan ganas! ¡Ojo! ¡Que hay dan ganas! Hay que ver la acción, ¿eh? Yo no sé si es penalti o no A mí me ha parecido que el último control lo hace muy largo Pero a ver la repetición ¡Se cae con la pelota! ¡Se cae con la pelota! ¡Nada! ¡Sigan! ¡Se cae con la pelota! ¡Hala! ¡Como le gusta el suelo a este hombre, tú! ¡Como le gusta el suelo! Y encima se pone así ¡Hala! ¡Menos mal que no ha llegado al Barça nunca, tú! ¡Que no te quejes! ¡Que te has caído tú solo porque eres torpe, tío! ¡Que no tienes coordinación! ¡Qué pesado! ¡Igor! 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 ¡Ahora te quejas! ¡Y ahora te quejas otra vez, Vinicius! ¡Vamos! 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 ¡Ahora a quejarse! ¡A quejarse del penalti! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahora que se queje! ¡Que se queje el pesado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que renovar a este hombre! ¡Hay que renovar al uruguayo! ¡Vamos! 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 ¡Ha bajado ya a Modric un poco a ver si tiene el valor en el Madrid! Porque es que era un error, tío, ponerle tan lejos a Modric. Venga, eh. ¡Ahora hay que matar al Madrid! ¡Ahora hay que matarlo antes del descanso! ¡Hay que matarlo del todo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Era el tercero ya! Final de la primera parte. Muy bien jugado el Barça. ¡Juega muy bien! Si es verdad que el primer arreón de los primeros 10 minutos de Madrid, o sea, que un par de ocasiones. Pero luego el Barça empieza a jugar con la pelota. En cuanto hemos cogido la pelota, hemos sido muy superiores al Madrid. Mi opinión, el resultado es justo. Al descanso yo cambiaría o bien a Busquets o bien a De Jong, porque los dos tienen amarilla. Y sacaría a Gaby. Ya no tocaría nada más. Es que estamos jugando muy bien. Muy bien estamos jugando. Dembélé ha tenido dos o tres acciones buenas y ha sido dos goles. Ya está. Es que no hay que más añadir. Vamos a ver la segunda parte. A ver qué tal. Empieza el partido. Creo que ha cambiado a sacar a Camavinga y ha sacado a Mariano. ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Ferran! 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 ¡Ferran, hay que matarlo! ¡Ferran! 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 Por fin Ferran, hijo Se le ha regalado Millán, eh, el gol De todas formas se le ha regalado A humillar, mira, se le ha regalado Y de tacón, Sergi Esto es un equipo No estrellitas, que Jalan y que mierda Un equipo, un equipo Ahí llega a ser Jalan y se la fuma Jalan Pero esto es un equipo que todos tienen que participar ¿Has fallado la de antes? Pues te doy otra Para que la metas, tío Esto es un equipo, coño Que Jalan, Jabo Bella El Madrid no sabe que está haciendo Y estamos en su campo, 0-3 en su campo Vaya baño, chaval Minuto 48 Podríamos haber metido ya dos goles, tú Es increíble Es increíble Vaya baño, le estamos metiendo De verdad, eh, ha salido con defensa de tres Y la dura hasta el gol, vamos, dos minutos A ver, a ver, a ver Que igual es otro, eh Ya le habíamos metido otro, eh Pero fuera de juego Ya le habíamos metido otro, chaval Ojo Mateo, ojo que igual es gol, eh Ojo que igual es gol y ya vamos cuatro, eh ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Es gol? Dime que gol Gol, gol, gol Vamos, 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 vamos Vamos El gol, 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 el gol vaya a baño chaval es que vaya a baño chaval es que no está haciendo nada es que el madrid no puede hacer nada el madrid no puede hacer nada vaya a baño chaval vaya a baño le estamos metiendo es que no me lo creo todavía vaya a baño chaval vaya a baño hostias poco se habla del golazo dao villani o sea quitando esto poco se habla de la bachillería que le meta el courtois la chavineta la chavineta cómo va la chavineta bam 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 cuida al madrid cuida al madrid si es que no saben qué hacer tío hasta es el momento de impotencia del madrid de cada uno tira por su lado ya cada uno hace la guerra por su cuenta se ha visto en valverde tenía pasa rodrigo creo y no se lo ha dado vamos otro hoy hoy a humillan ha tenido el hat-trick ha tenido el hat-trick a humillan ahí ha tenido ha tenido a ese que ha tenido el hat-trick que pena que bien busquets que bien busquets yo ya no arriesgaría tío que ahora viene el valencia y hay dos centrocampistas con amarilla qué bien qué bien eric garcía qué bien eric garcía qué bien eric garcía para que le critiquen desde madrid pues toma pues toma está bajando el barça ahora está bajando el barça y no lo podemos bajar ahora tenemos al madrid muerto hay que rematarlo no podemos tío ahora bajar que como lo metan un gol se maquilla esto tío 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 vas 4-0 minuto 60 empieza a hacer cambios xavi no para que dejarse la gente que éste viene valencia que lo importante es el de valencia esto está muy bien vamos 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 fernan qué pena qué pena es que es que es que es que porque está parando punto a que si no iban seis ya o siete goles porque está parando cultura ahora tienen que estar los capitanes diciendo de chavales que no se acaba el partido es que no se acaba el partido que madrid hace falta muy poco es venga tío que hay que meterle una manita tío hay que meter una manita del bernabéu una manita de la chavineta tío se había enfadado se había enfadado sabe si enfadado con cosas eso está bien que no se conforme con él con el resultado que quiera que el equipo siga eso está muy bien vamos de pelea o no me está gustando tío es que le estamos dejando el balón al madrid y o estamos bajando un montón acabó el partido victoria del barça pero yo decir que los últimos 20 minutos del barça no me han gustado bajar el nivel un montón el bayern no te baja el nivel el bayern te mete 8 y si te puede meter 8 y si te puede meter más te mete más no podemos dejar ha tenido un par de ocasiones en madrid para meter goles que te meten dos y se meten en el partido hay que seguir hay que seguir mucha muy buen partido del barça pero los últimos 20 minutos no se puede bajar tanto el nivel tengo contento le hemos metido un baño le hemos metido un baño súper 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 contento ya sabéis que en esta casa lo que siempre voy a comprar loco más dale like suscribiros y sobre todo dejarme los comentarios que os ha parecido el partido como creéis que juega el barça etcétera 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 escribir y escribir que es lo que hace que este canal sea de todos ya sabéis que os quiero hasta luego y visca el barça hombre visca el barça